¡Hey! Buenas a todos, aquí Vuelderras comentando. Hoy os traigo un gameplay que estoy aquí jugando en el mapa de... Sí, en el mapa de Zombies. Sí, en el nuevo pack de mapas de Escalation. En el mapa este nuevo que han sacado de Zombies. Me lo he comprado hace un par de días para la Xbox. Y en breve va a estar ya para la Play. Así que bueno, he jugado dos o tres partidas antes. Así que bueno, vamos allá. Estoy comentándolo en directo. A ver por dónde me muevo por aquí. Más o menos he visto ya cómo llegar a la ronda 20-30 con bastante facilidad. O sea que os voy a explicar un poco cómo empiezo yo, cómo lo hago. Para los que, bueno, según saquen los mapas en la Play, pues os deis, no sé, sepáis una idea. Aunque os hayáis visto vídeos así, yo creo que es una manera muy sencilla, muy fácil. Y bueno, aquí veis, pegamos 3-4 tiros a los enemigos, si puede ser. Y a cuchillo. La primera ronda a cuchillo, la segunda ronda igual. Aquí vamos a ver. A ver si sale gente. Salen por aquí. Aquí en el barro. Bueno, en la nieve, perdón. Y este aquí. ¡Uy! ¡Eres de mueres! Tened cuidado con el bicho este. El George Romero. Que lo que hace es, bueno, si no te acercas no pasa nada. Lo puedes dejar ahí. Y bueno, tampoco molesta demasiado. Pero no le disparéis, porque el momento que os disparáis le tiráis una granada o cualquier cosa. A ver, tú. Bueno, ¿qué? Cuchillo. No. ¡Uy! Ahora. El momento que le disparáis, bueno, se enfada y os empieza a perseguir. Pero a lo bestia. Empieza a, bueno, molestar a los zombies de al lado. Y bueno, se vuelven como más... no sé, como que con esa cuchilla se electrocutan. Bueno, es algo bastante raro. Ahí se ha fabricado una maza con una antena y un foco. Dándolo todo el bicho ese. Y ya os digo, no le molestéis. Aunque lo matéis, que cuesta una auténtica barbaridad. Con una máquina de muerte. Y dándole así a saco. Es hasta, ya os digo, súper difícil. Bueno, matarle. Y no merece la pena porque desaparece las dos rondas. O sea, que lo dejáis ahí. No molesta. Os va a perseguir durante todo el mapa. Y tener cuidado. En el momento que... ¡Uy! Vamos, cuchillo. Otro. Otro. Toma comando. Y otro más. Bueno, lo que me da. Y... Mónete. Cuchillo. Vamos. ¡Uf! Calavera me la dan ahora, ¿sabes? A ver. Bueno, cuando se enfade el bicho y se enfada... El momento que llegáis al agua y el tío... El bicho este va al agua, se le pasa el enfado y tal. Así que... Totalmente... Tranquilos. No molesta. O sea que... Ahí estamos. Puntos dobles y acuchillar. Venga, salís bichos. ¿Dónde estáis? Que tengo aquí puntos dobles, por favor. Veniros. Así me gusta, así me gusta. Bueno. La idea es quedarse aquí hasta la ronda 2, ronda 3. Y en ese momento... Ahora, bueno, yo diría la ronda 2, ronda 3, seguramente. Tendría que abrir, yo creo que en... Yo digo, cuando empieza la tercera ronda ya, tienes que tener la MPL. Ahora, bueno, voy a abrir aquí ahora. Yo os enseñaré dónde está. Es muy sencillo. Cómo conseguir el titán, que es indispensable a partir de la ronda, yo diría, 6 o 7. Es bastante chungo. Así que, bueno, vamos a abrir por aquí. Cuesta 1000. Perdón, 750 abrir por aquí. Y esto cuesta 1000. Ahí estamos. Y 500 la munición. Lo típico, como en todos los mapas. A ver. Matamos de muy poquitas balas ahora. A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Otro por aquí. ¿Dónde hay más? A ver, a ver, a ver. Una bomba. Uf. Vamos a cogerla y se acaba la tontería. A ver. Ahora mismo tenemos que ahorrar justo hasta tener 7000. Porque es lo que, una vez comprada la MPL, o sea, es decir, tal y como estamos ahora, necesitamos 7000. Si estamos jugando solo, ojo, en individual, luego de otra forma, con más compañeros y demás, bueno, ya veréis. Pero si estás jugando solo, necesitas 7000, que te da justo para abrir todas las puertas que tienes que abrir y coger el titán. O sea que hay que ahorrárselo y tienes que dejar un muñón porque es imposible salir de la habitación y salir del titán. Si te dejan ahí encerrado y empiezas una ronda desde ahí abajo, no te comes un colín. Bueno, aquí como veis que salto, esto es porque el agua esa te congela. O sea que, bueno, mejor ir saltando para que te afecte menos. Bueno, bueno, ¿cómo mata esto? Por favor. A la cabecita. Venga, sí, sin apuntar. Otro más. Me quedo sin balas con este arma. A ver... Muérete. Aquí viene alguien. Sí. A ver... Venga, vamos. Aquí, sin apuntar, sin apuntar. Locura. Y estos zombies con escafandra, por favor. Yo nunca lo he entendido. Que venga un tío con escafandra. O sea, un zombie que necesita respirar o qué. Yo no sabía que los muertos respiraban. Pero bueno. Llámame loco. Pero yo no lo entiendo. A ver... Vamos a... Uy, estas balas. Vale, empieza la ronda 5. Aquí no hay ni perros, ni tonterías. Bueno, si os acercáis al bicho este, te mete con el martillo así. Pega el martillo así y empieza a venir así a lo loco. Mira, ¿veis que me congela la pantalla? Uy, uy, uy. ¿Veis? Y se mete en el agua y ya se queda tranquilo. O sea que, bueno, si veis que está por ahí molestando, le disparáis, os venís al agua. Y se queda por ahí. Bueno, sin molestar demasiado. Así que no es problema. Esta guía que he hecho, me la habéis pedido muchísimo. La verdad, te recibo cada día como 20 o 30 mensajes solamente de que haga partidas de zombies. Sí, yo creo que ahora sí que va a tocar tanto cuando me los compran en la Play. Voy a hacer bastantes vídeos, tanto en individual, con gente. Si continuamos a lo mejor la serie que hicimos, como no sé, zombies ascensión. Sí, va a continuar la cosa. Me gustan bastante estos mapas nuevos de zombies y quiero jugarlos también. Aprender a jugar el anterior, el de ascensión. O sea que, bueno, tampoco es... No sé, quiero ir probando poquito a poquito. A ver si se muere y no. Bueno, me congelo hasta estando en la tierra. Y bueno, esto voy a llegar más o menos a la ronda, no sé cuándo lo cortaré. La ronda 10, que es cuando ya tienes todo conseguido, puedes mejorar las armas perfectamente. No sé, la ronda 10, 15 ya es básicamente todo el rato lo mismo. Así que es una guía muy, muy, muy básica. Es decir, para gente que no sé, que no sepa ni siquiera cómo jugarlos, pues aquí tiene lo básico. Luego, bueno, cuando consiga jugar yo también más y me consiga alguna partida que llegue bastante lejos, pues sin duda la subiré y bueno, os explicaré cómo lo he conseguido. Y si os gusta también esta, porque si no... A ver, vamos a coger otra vez balitas. Muérete, muérete. Uy, sin cabeza, pobrecito. A ver. Otro más. Van 7000 ya los que tengo. Yo creo que ya solo queda el muñón ese. Así que bueno, os voy a enseñar un poco por dónde abrir. Espero que no dure demasiado el gameplay. Voy a intentar hacerlo bastante rápido para que no dure más de 3 partes, diría yo, 3 o 4. Porque aquí, bueno, me puedo morir intentando subir los vídeos de 8 minutos, de 10, me tarda una barbaridad. Así que bueno, activamos la luz. A ver. Eso significa que la... A ver, ahí está. La caja azul significa... Bueno, la luz azul es donde está la caja de armas. O sea que bueno, sencillamente vais para allá y la encontraréis. Es bastante sencillo. El faro, bueno, ya os lo explicaré más adelante cuando mejore algún arma. La mejora de armas no hay que hacer ninguna locura. Simplemente aparecen así de vez en cuando. En medio del agua. Y te acercas y la coges. Y bueno, aquí ya voy a coger el titán. Y ya está. A ver. Uy, que bueno, bueno, que me congelo. Ahí estamos. Ya tenemos nuestra primera pócima. Bueno, bueno, no eruptes. Y vamos a por lo siguiente. Vamos a seguir matando bichos y a por la cajita. ¡Para la cajita! ¡Gracias! ¡Para la cajita! ¡Para la cajita!